Y es que entre la clase política también lamentaron la muerte del expresidente Armando Calderón Sol. Los diputados reconocieron el legado que deja a El Salvador y están pendientes del trámite que se dará a sus honras fúnebres. Quiero expresar mi más profundo pésame a la familia del doctor Armando Calderón Sol, ex presidente de la república, ex diputado y principalmente un amigo de varios de nosotros. Todas las fracciones legislativas extendieron sus condolencias a la familia Calderón Sol. Creo que el doctor Calderón Sol deja un legado importante para nuestro país. Nos sentimos conmocionados por su muerte. Queremos expresar las condolencias y el apoyo moral a la familia. Él es un exmandatario y esperamos que haya lo que la ley establece para este tipo de contenimientos lamentables. A petición del partido Arena en la plenaria programada para este martes, los diputados autorizarán tres días de duelo nacional. Esperamos que todos los grupos parlamentarios nos apoyen en esta iniciativa. Personalmente hablé esta mañana con el presidente de la asamblea, el licenciado Gallegos, para comunicarle la noticia y él desde un inicio mostró todo su apoyo. El jefe de fracción de los tricolor dijo que están esperando que la familia confirme si permitirán que se le organicen todos los honores que manda la ley, como ex presidente de la república y diputado. Fue una persona que tuvo un gran currículo, fue concejal en la alcaldía, fue alcalde, fue diputado y también fue presidente de la república. Y si así lo decide la familia, la capilla ardiente sería organizada por Cancillería, que ahora también está llevando los trámites para repatriar el cuerpo del doctor Armando Calderón Sol. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.